Hola chicos, este video voy a explicar nuevamente para los que no se acuerdan lo que eran las fichas bibliográficas. Si ustedes recuerdan, desde el año pasado que estamos trabajando en este formato cada vez que trabajamos con Prensio Lectura, ¿cierto? Entonces, para recordar un poquito, yo escribí esto ahora recién, ustedes no lo tienen en su guía porque ya lo tienen en su cuaderno. Nombre, autor, fecha, el tipo de fuente, la idea principal. Entonces, en la guía número 10, la primera actividad es que en su cuaderno tienen que realizar la ficha bibliográfica de los cuatro textos que aparecen en la guía. Para eso, utilizamos este mismo formato. Entonces, el nombre cierto es el que aparece acá, que es el nombre, perdón, el nombre es el que aparece acá, la revolución, por ejemplo, de la imprenta en la edad moderna europea. Entonces, eso yo pongo aquí, porque el nombre del texto no es elementos de continuidad, eso es lo que está hablando el texto. El nombre del texto es el que aparece acá abajo. El autor está al lado, ¿cierto? En este caso, Einstein, la fecha también aparece en 1994. Aquí vienen las dos partes que usted tiene que especificar. ¿Qué tipo de fuente? Recuerden que la fuente es la que nos relata un hecho histórico, ¿cierto? Para que podamos analizar o saber lo que pasó. Se clasifican en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias sabemos que están realizadas en la misma época, ¿cierto? De lo que pasó y que un testigo presencial y una fuente secundaria nos está relatando algo que pasó hace mucho tiempo y es a través de estudios que yo puedo relatar este hecho. Entonces, si estamos hablando aquí de la revolución de la imprenta y fue escrita en 1994, la revolución de la imprenta ya vimos que fue en el siglo XVI, entonces sería una fuente secundaria. Y la idea principal, ya, y sí que lo van a tener que hacer ustedes, no lo voy a hacer yo, es leer el texto y contarme de qué se trata el texto, cuál es la finalidad de este texto, ¿ok? Espero que les haya quedado muy claro y les vuelvo a repetir, cualquier duda, cualquier consulta, pueden escribirme en Classroom o en mi correo electrónico. Ya trato de responder lo más rápido posible todos los meses. Un besito, que estén bien. Chao, chao.